¿Qué tal amigos de Maule Virtual? Partimos esta transmisión desde la catedral de nuestra ciudad, primero dando las condolencias de parte de todo el equipo de Maule Virtual a la familia de Juan Gabriel Lobos, quien lamentablemente falleció por asesinado. Nos encontramos en la catedral de Linares por la vigilia de armas que a esta hora tiene la escuela de artillería de nuestra ciudad. Vamos a dejar el audio ambiente de esta ceremonia republicana. A los acordes de la marcha Adiós al Céptimo de Linares, hará ingreso hasta Santa Vigilia el estandarte de combate de la escuela artillería. ¡Gracias! Céptimo de Linares En el camino de tu vida que hasta hoy llevas recorrido, seguramente una serie de estos estar impactados, produciendo en ti emociones, alegrías, sueños e ideas que comienzan a materializarse, experiencias que has dejado y dejarán profundas huellas en tu mente y en tu corazón de joven soldado. Este es el momento de recopiarnos de nuestro espíritu para elevar a Dios la oración por la patria y por todos ustedes. Hemos venido aquí para pedir el auxilio y protección a nuestra madre María Santísima, bajo la advocación del Carmen, patrona y reina de Chile y generada, fundamentada de las Fuerzas Armadas y de Santa Bárbara, patrona de la familia artillera. ¡Gracias! 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 Bueno. Invocamos a Dios en esta actitud de la dirigida de Armas, nos invita un profundo respeto a los tres deseos, y a la religión de sus propuestas. Nos une en este espíritu al encuentro la vocación común de soldados de la monarquía, su bandera, y la pertenencia al ejército de Chile. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la paz del Señor esté con ustedes. Padre, unicodente y eterno Dios, que lucha la oración de tus hijos de Dios, integrantes de nuestro ejército, y de este Instituto de Tierra, que hoy se reúne para la Padre del Centro de Santa Bárbara, desde esa bendición de la oración, y vocación militar, y que la fortaleza de la fe nos incluye para seguir cada día mejor a la patria. Nos pedimos a Dios que vives y reina, ser la unidad del Espíritu Santo, y en el que vivos, por los siglos de los siglos. Amén. Toma el cielo. Amén. 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 La Palabra de Dios 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 como simplemente lo vemos en tantas naciones de la tierra. Para servir a la parte del ejército se necesitan soldados armados en los valores y constituir en la institución permanente de la República, jale con la disciplina, con la entidad, con el respeto a las leyes y reglamentos, a la verdad, al trabajo y el hecho, el amor a la patria y su destino. El tercer elemento de este juramento de la bandera es la vida. Ustedes han recibido la vida de un formato de Dios, un regalo, un talento desarrollado. La vida es por tanto una tarea que desde su libertad van a ser esta opción de estar disponibles para aprender su vida. Y el museo ideal, el más alto, el más pobre, el más benéfico para la sociedad, en una cultura que cambia, hace forma de vida más individualistas y consumistas, ustedes van a ser un recorriente a Dios gracias. Ustedes con su presencia en la Catedral y mañana en la Plaza de Armas, delante de sus superiores, familiares y ciudadanos, nos dicen que es posible dar la vida por los demás, que es posible servir como vocación de vida, que es posible el olvido de sí, para cumplir con los derechos y compromisos asumidos, libre y conscientemente, que la vida nos ha sido dada por el pregador, para ser ofrecida, para ser el bien y servir a la confianza. Así es donde vieron los 77 años de la concepción, soldados, algunos, incluso más jóvenes de ustedes, incluida, la corte de la sala, que combatieron esta muerte, es el único 9, y el lunes 10 de julio, en 1882. Concluyo, mirando a la bandera de siempre, el libro de la vida de Santa Biblia, un oficial romano, se acerca con muchas feas a Jesús, para interceder con un subalteño, no pide para él, ni por un hijo, ni por un amigo, pide por un soldado, que es para su casa, que padece una carga en el alma, no solo es un superior, de alguna manera, ese capital que sube, que sube, por su amigo, un padre que sube por su hijo, anda, que le suceda y no va a creerlo, y es un convivio con su petición, de sanar al soldado, su carácter, recordemos siempre, Dios, que se cruza la traducción, hecha con gente, especialmente, en los tiempos de tierra, de una hermana necesitada, y que la virgen del país, el rey y el padre de Chile, y los pies de su jovena, les acompañe, les alcance, tengan a ser, un soldado abierto, volcado, y amante de la parte alta. Amén. 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 En esta Vigilidad queremos unirnos en oración para que el Espíritu Santo llene los corazones de todos los jóvenes soldados y familiares que participan de esta Santa Vigilia. Cuidamos al Señor en esta soledad ceremonia por nuestra iglesia católica, por los creos evangélicos y de otras iglesias, por la unidad, el respeto y lo de la vida. Dice, para el mundo de los hijos del murió de la verdad, roguemos al Señor. Muchos gracias, Señor, lo que rogamos. Por el Santo Padre, el Papa Francisco, por nuestro Obispo Dios y Santo Donizal Correa, por el Señor Obispo Castrese, Pedro Saldón, y todos los camellanes y cesardones de nuestra iglesia, que Dios les dé la fortaleza en todo momento y nos ilumine en su darea educación. Roguemos al Señor. Pidamos a Dios por los integrantes de la escuela de la iglesia, civiles y militares, por los manos de tu amada Padre Santa Bárbara, que extiendan tu mano el director sobre ellos y los bendiga siempre. Roguemos al Señor. Escúchanos, mi Dios, lo que rogamos. Pidamos al Señor para que estos pobres soldados que mañana curarán ante Dios la patria y su bandera, para que sepan cumplir con fe y fortaleza de un militar creyente en Dios y por sus familias. Roguemos al Señor. Por las Fuerzas Armadas, de orden y de seguridad, por su entrega generosa de servicio a la patria, dale siempre valentía y fortaleza al afrontar sus deberes como chilenos. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, lo que rogamos. Por todos los ciudadanos de la patria, para que sepamos agradecer el territorio y la libertad que hemos recibido de Dios, gracias al empeño y valor de los padres de la patria y de quienes han seguido su ejemplo. Roguemos al Señor. En tu mano, Padre Santo, ponemos nuestra vida, lo que somos y tenemos. También, todas aquellas oraciones que no nos atrevemos a pedir, pero que tú bien conoces, por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 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 Esta vigilia de armas nos debe llevar a un momento de reflexión, recuerdo y vocación de compromiso, pues juraremos defender este invicta batera. El soldado chileno nos permite evocar nuestros propios esperamientos y a la vez reafirmar íntimamente con la fuerza, entrega y seguridad que nos da hoy nuestra condición de soldados chilenos, entregando lo mejor de cada cual para hacer cada día más grande a nuestro ejército y con él la patria entera. El recargo del soldado chileno nos dice El soldado chileno jamás se rinde, lucha hasta la muerte. El soldado chileno posee heroica voluntad de vencer, sin importar la inferioridad doménica, la fatiga, el hambre y los medios adversarios. El soldado chileno es indomable con un corazón de guerrero. Su ley es morir atacando, su consignado honor militar es triunfar o morir. El soldado chileno siempre enfrenta su vida por la patria, por el honor de su bandera y por las glorias y las tradiciones del ejército. El soldado chileno solo tiene como bandera el tricolor de Chile y como superiores donde su ejército y las fuerzas armadas. El soldado chileno solo viene con honor o muere con gloria. El soldado chileno encierra en su corazón paredesía, audacia, disciplina y lealtad a sus superiores, camaradas y compañeros. El soldado chileno cumple la sobra de sus superiores con pródito, esmero, inteligencia e iniciativa. El soldado chileno muere su arma y lleva siempre su uniforme con nombre. De coro y dignidad, porque es un representante militar de la patria y del ejército de Chile. El soldado chileno es respetado por sus consuladanos, por sus ejemplares de grupos militares, civiles y sociales. Talabacán sabe de lo que ocurre. Estanga de Chorrillo, pensión a Colaldón. Y siempre en la lucha seremos los mismos que fueron los nuestros en la Concepción. Ante el estandante que es la patria entera, se nublan los ojos de amor y valor. Es por eso que nunca se rió esta bandera, ni a darriarse nunca, mientras veo yo. Señor, enséñanos a orar. Le piden a Jesús, mis discípulos, y Él les enseña la oración más atrás. El Padre nuestro se eleva al cielo desde cualquier lugar donde nos encontremos. Dios sabe lo que necesitamos antes incluso de pedírselo, pero desea que se lo ponga el pie. Como familia artillera, nos ponemos de pie y rezamos la oración del mismo Jesús y el Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Damos hoy otro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejen caer en la manifestación y líbranos del mal. Bendición de los juraventados El militar profesional y de vocación aparece como un hombre para la paz, quien se debe preparar para la guerra en función de la paz. Dice el Concilio Vaticano II. Los que forman parte de las Fuerzas Armadas deben considerarse como instrumentos de la seguridad y libertad de los pueblos, pues, desempeñando bien esta función, contribuyen realmente a estabilizar la paz. Señor, bendice a estos hijos tuyos que velan sus armas para que sea el signo de la dignidad de sus investiduras y para la legítima defensa de la patria. Dales sabiduría, prudencia y una gran responsabilidad frana. Cuida que este gesto de confianza que hacen la sociedad y la patria al entregarles las armas no pasen los límites de la justicia y de la caridad, por la que debemos considerar a todos los hombres y en todos los pueblos y naciones como nuestros hermanos. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 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 Bajo la protección de la Virgen del Carmen, reina y patrona de Chile, general acuramentada de las Fuerzas Armadas y de Carabineros de Chile, rezamos a ella como madre protectora. Virgen Santa del Carmelo, madre mía, patrona y general de las Fuerzas Armadas y de Carabineros de Chile, protege mi patria para que sea siempre feliz y grande. Dale fuerzas en la paz y corona su frente en la guerra con el laurel de la victoria. Mira por ojos de dignos mi escuela de artillería y su bandera. Te pido también, oh María, por los míos, mientras estoy lejos del hogar vendido de mi familia y de mis amores. Cuida tú, Madre del Cielo, a los que allí te he dejado. Haz que yo siempre fiera a Dios y a mi bandera. Hazme fuerte y valiente en las fatigas y en los peligros. Apártame del pecado y alcánzame la gracia de vivir y morir amando a Dios. A ti, que eres mi madre y esperanza y al tricolor glorioso de mi patria. A ti acudo, oh María, para que me guie por la senda del bien y del honor. En ti confío, porque eres la estrella de los mares y la estrella solitaria de mi heroica y amada bandera. Amén. 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 ¿Ah? ¿Sí? Bien, esa ha sido la vigilia de armas de la Escuela de Artillería por parte de tanto oficiales como también los cabos y por supuesto los dejamos invitados para mañana a las 12 del mediodía para el juramento y también el, bien digo, el juramento de los soldados concriptos como también del personal del cuadro permanente. Una ceremonia que no solamente a esta hora se realiza aquí en nuestra ciudad de Linares sino también a lo largo de nuestra región y también del país donde miles de soldados y también del personal del cuadro permanente se encuentran en esta vigilia de armas para ya luego el día de mañana jurar a la bandera, hacer su juramento como soldado chileno. Vamos a hacer una pausa breve y ya estamos de regreso con las declaraciones de las diversas autoridades que asisten a esta ceremonia republicana aquí en la Catedral de Linares.